La unión hace la fuerza y así lo dejan demostrado cada uno de los dirigentes de los 10 comités y 3 cooperativas que conforman en la comuna la Asociación Comunal de Comités de Agua Potable Rural que acaban de celebrar su cuarto aniversario desde su creación bajo el alero de la Municipalidad de San Javier. Cada uno de sus integrantes destaca la asociatividad lograda durante estos años en los que han logrado unirse y principalmente aconsejarse para el correcto funcionamiento de este importante servicio básico que entregan en sus respectivas comunidades. He hecho un proceso con mucha comunicación con la gente de la Alcaldía y también con mucha participación de dirigentes de distintos APR, de los 13 APR de la comuna y llamándolos a comprometerse con sus comunidades. Uno de los principales ha sido el ser capaz de compartir la experiencia que teníamos algunos operadores, alguna secretaria administrativa, algunos dirigentes. Creo que fue el mayor logro que hemos tenido en estos cuatro años, el compartir, el compartir experiencia. Bueno, el año pasado hicimos el llamado de que iba a ser un año donde íbamos a tratar de llegar a ser no de hecho sino que de derecho a la agrupación, pero seguimos en lo mismo porque nos ha costado la parte legal. Y pretendemos que este año sea el año del despegue oficial con la nueva ley de APR que viene. Otro de los principales logros de la agrupación ha sido la constante capacitación entre sus integrantes, situación altamente valorada por cada uno de ellos. Lo que más se puede destacar es el entusiasmo de los dirigentes, sobre todo de los dirigentes de los comités de agua potable, que como ustedes saben los comités se rigen por una ley diferente a las cooperativas. Generalmente los dirigentes de las cooperativas, al menos el gerente, tiene un sueldo. En cambio los dirigentes de los comités todos trabajan por vocación de servicio y eso es una de las grandes cosas que yo he dado de este lindo grupo que se formó. Nos ha permitido más que nada rescatar sus propias experiencias. Ya no hay organismos, en el agua potable sí, pero no en el tema de las plantas de tratamiento, que haya algún servicio o alguna institución responsable y eso nos llevó a tratar de agruparlo y que ellos aprendieran de sus propias experiencias. Se han visitado las plantas, hemos visitado también plantas incluso de otras comunas y son cuatro años que llevamos trabajando con ellos a través de un equipo multidisciplinario del municipio que forman parte de un funcionario de SERPLA, un funcionario de obras y en el caso mío que represento al Departamento Social. En el corto plazo se espera que este tipo de organización tenga un importante cambio cuando se apruebe la nueva ley que regirá a los comités de agua potable rural.